¿Qué tal jóvenes? ¿Cómo están? Soy Rebeca Cruz y le agradezco mucho a su profesora haberme invitado para platicarles un poquito de nuestras experiencias con las prácticas de campo que hacemos con estudiantes de medicina de tercer semestre de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, que es donde yo trabajo. Quiero comentarles que yo soy socióloga de formación y después hice antropología y estoy allí porque nuestra escuela tiene una tradición para trabajar materias sociales y para darle una formación social a nuestros estudiantes. La materia que imparto se llama Antropología Médica y básicamente tiene como objetivo trabajar conceptos relacionados con la cultura, con la interculturalidad, con la diversidad cultural. Y el objetivo también principal es que ellos aprendan a trabajar en contextos culturales diferentes a los que tienen en la ciudad donde ellos crecen y poder tener así una relación médico-paciente respetuosa de las formas de pensar y de hacer y de las prácticas que realizan sus pacientes cuando están con ellos en la clínica. Otro aspecto que me parece importante señalar es que las materias sociales son un eje central en la formación de nuestros estudiantes y tienen materias que van desde introducción a la salud pública, tienen bioética, tienen antropología que es con nosotros, tienen metodología de la investigación y también tienen ya más adelante en las clínicas medicina del trabajo. Y salud pública, pero ya en la parte clínica, entonces, bueno, en este contexto lo que les quiero comentar es justamente que en mi materia tenemos tres unidades principales y los contenidos que vemos tienen que ver primero con todos los conceptos relacionados con la cultura para que ellos puedan tener un marco conceptual que les permita comprender después lo que vamos a hacer en los siguientes semestres. La siguiente unidad se llama procesos bioculturales y es la unidad, digamos, más fuerte que tenemos. Es una unidad en donde trabajamos contenidos de familia y alrededor de los contenidos de familia, los tipos de familia, las dinámicas familiares, nosotros vemos los procesos bioculturales que son principalmente nutrición, los que trabajamos, sexo, género, sexualidad y diversidad sexual, violencia y por último vemos el tema de muerte, que es un tema que casi nunca se toca en el campo de la salud, pero que es fundamental que se comprenda desde el punto de vista de la cultura. Por otro lado, tenemos la unidad 3 que es con la que cerramos y que digamos es a donde queremos aterrizar todo lo que revisamos a lo largo del curso. Esta unidad 3 nos trabajamos básicamente los sistemas de salud, cómo se va construyendo los procesos de salud, de enfermedad y de atención y entonces allí vemos cómo las poblaciones tienen distintas formas de práctica médica. En el caso de México tenemos una fuerte carga de medicina tradicional mexicana, es decir, es una medicina que viene desde la época prehispánica y que se hizo un sincretismo con la medicina que trajeron los españoles y que sigue vigente, claro, ya actualizada, ya no es aquella medicina tradicional, pero sigue vigente y es muy importante entre nuestra población. Entonces, bueno, pero pasemos a la otra parte, que es la que a su profesor le interesa que les platique, que son las prácticas de campo. ¿Cómo vamos a relacionar los contenidos que les acabo de platicar con las actividades prácticas? Aquí hay varias cosas que son importantes. Los profesores nos encargamos de buscar el campo, es decir, vamos a identificar si vamos a trabajar en una escuela o si vamos a ir a comunidad. La comunidad puede ser urbana o puede ser rural. Luego, lo que hacemos es organizarnos con los estudiantes porque quienes van a realizar la práctica son los estudiantes. Los estudiantes pueden hacer algo que es muy importante, que es un diagnóstico de necesidades. ¿Qué es lo que se requiere en la escuela? La escuela trabaja en los distintos grados, generalmente trabajamos con primero y segundo, tercero y cuarto, quinto y sexto, que es para nosotros la educación primaria. Y si estamos en comunidad, entonces lo que vemos es cuáles son las necesidades generales que puede tener la población. Finalmente, también tenemos nosotros que ajustarnos a lo que la escuela nos pide. Entonces, lo que necesitamos nosotros es identificar cuáles van a ser las actividades que van a hacer los jóvenes. Las actividades principalmente se preparan primero en el aula. Y en el aula lo que vemos es cuáles son los temas que van a trabajar, ellos tienen que hacer la investigación, tienen que preparar los materiales y finalmente hacemos una capacitación también en donde se requiere hacer una capacitación. Y finalmente hacemos simulacros, hacemos entre dos y tres y a veces cuatro simulacros para que podamos garantizar que todo sale bien. Una de las cosas que nos parece muy importante es que sean ellos quienes se organizen como equipo de trabajo y que vayan definiendo lo que van a presentar y que luego lo presenten al grupo de profesores para que nosotros vayamos simplemente valorando si la información es correcta y si los materiales son pertinentes de acuerdo a la población a la que vamos a trabajar. ¿Qué actividades son las que realizan los jóvenes? Bueno, pues los jóvenes realizan desde actividades de observación y entrevistas, observación de qué, de la sanidad del lugar, pueden ir a ver si estamos en un ámbito rural, cómo es la disposición de la basura, si hay contaminación de la población, si hay contaminación de la población, si hay contaminación del aire también, si hay otras formas de problemas sanitarios que puedan estar teniendo impacto en la salud de la población. Otra de las actividades que me parece que es de las centrales es actividades de promoción de la salud. Estas actividades principalmente son pláticas, pláticas que se dan a la población y que nosotros nos organizamos en stands en diferentes lugares dependiendo del espacio que nos presten para poder trabajar. Y ahí lo que hacemos son, por ejemplo, pláticas relacionadas con la higiene personal, la higiene bucal, pláticas que tienen que ver también con orientación alimentaria, que tienen que ver con detección también oportuna, por ejemplo, de cáncer infantil, que hay un programa muy importante ahorita en nuestro país, en México, para hacer esta detección. También detección de cáncer de mama, cérvico uterino, de próstata, es decir, que la población aprenda a identificar signos y síntomas o a realizar pequeñas acciones que les permitan tener una idea de que puede haber algo mal en su cuerpo y que entonces acudan con el médico. Otra de las actividades que realizan son talleres, que a ellos les gusta mucho y que es donde realmente hacemos las capacitaciones. En los talleres, por ejemplo, lo que se ve es las técnicas para el lavado de manos, que es muy importante, sobre todo para trabajar en niños y con las mamás, que son quienes preparan los alimentos. Las técnicas correctas también para el cepillado dental, para la higiene bucal, que es muy importante también. Eso lo trabajamos mucho con los escolares y en ámbito rural, que hay muy poca formación en este aspecto. Y otro de los aspectos que también se llevan a cabo, que pareciera que no tuvieran que ver con la salud, pero que tienen mucho que ver, es talleres para la reutilización y reciclado de materiales que pueden llegar a ser contaminantes, como el plástico. Eso me parece que es fundamental porque también permite que la gente pueda tener un poquito más de conciencia en relación con estos desechos que pueden estar contaminando su ambiente y también con otras formas de usarlos. Finalmente, tenemos también otro tipo de actividades que son muy importantes para la formación de los jóvenes y es también la detección oportuna de enfermedades crónico-degenerativas. Las actividades que se realizan aquí son muy diversas y también se requiere bastante capacitación y supervisión previa porque los jóvenes van a ir a hacerlas en el campo y las van a hacer solitos. Entonces, sí, vamos a estar ahí los profesores, pero son ellos quienes van a estar lidiando con la población. Entonces, ellos se emocionan mucho porque van a ir a hacer ya trabajo médico estando en semestres muy, muy iniciales, como en el caso de nosotros, que pueden haber desde primer semestre, segundo, tercero y hasta cuarto semestre. Mi materia se da en cuarto semestre, pero hay profesores que a veces hacemos juntos la práctica que incluso hay de estos semestres que les acabo de decir. Estas actividades son, por ejemplo, la toma de peso y talla, circunferencia abdominal, que nos van a permitir detectar situaciones que puedan estar teniendo los habitantes en relación con el sobrepeso y la obesidad, que son factores de riesgo a su vez para otras enfermedades como la diabetes, la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares. Por otro lado, también dado el elevado, la elevada tasa que tenemos nosotros de morbilidad y de mortalidad por diabetes, también los jóvenes aprenden técnicas para la toma de glucosa en sangre y de toma de la presión arterial, que también es un problema que está muy presente en nuestro país. Todos estos elementos lo que nos permiten son no solo tomar estos datos, sino también dar una orientación inicial, toda vez que los jóvenes no son médicos formados, una orientación inicial de cuáles son algunos de los aspectos que pueden ellos ir modificando, primero teniendo presentes y luego modificando en sus estilos de vida para que puedan ir teniendo una mejor salud. Las prácticas, les quiero contar, son todo un éxito. En las imágenes que ustedes pueden observar, se pueden dar cuenta que los jóvenes están todo el tiempo trabajando con mucho entusiasmo. En muchas ocasiones, lo que ellos encuentran les genera muchas dudas respecto a lo que ellos saben y lo que quisieran aprender. Les motiva también a seguir estudiando para poder hacer un mejor trabajo. Y se dan cuenta que hay cosas que siendo tan aparentemente simples como, por ejemplo, enseñarle a alguien a lavarse las manos correctamente o a cepillarse correctamente, es algo que tiene un impacto muy importante en la gente. La gente le gusta la actividad, les gusta que haya gente a quien puedan preguntarle con confianza, porque esa es otra cosa importante que nosotros hemos visto. Que la población trabaje con jóvenes les da un poquito más de confianza para hacerles preguntas que luego no les hacen a los médicos, porque los médicos pues ya tienen una actitud muy cortante a veces, que son médicos que nos llevaron a antropología con nosotros y que entonces no respetan las formas de preguntar de las personas, las creencias que tienen y esto sí lo obtienen nuestros jóvenes y entonces hay más posibilidades de que la población tenga un mejor acercamiento con ellos y puedan hacer preguntas que no se atreven a hacer en otro momento. La otra cosa que también nosotros buscamos es que las actividades sean lúdicas, es decir, que sean juegos o que sean juguetonas también, y eso se les da mucho a los jóvenes y eso es algo que hay que aprovechar también porque la población no siempre aprende con cosas que son muy serias. Eso es algo que los mismos chicos, nuestros alumnos, nuestros estudiantes han desarrollado y les sale muy bien. Sobre todo también cuando vamos con escolares, con escolares los juegos son fundamentales. Ellos organizan distintos tipos de juegos donde los chicos corren, nuestros alumnos corren con los alumnos de la escuela, brincan, se divierten y me parece que eso los motiva muchísimo. Al final, una de las cosas que ellos pueden realizar también cuando ya terminamos la práctica, es una evaluación tanto de su desempeño como de la práctica en sí misma, que me parece que esto es una actividad muy importante. Los jóvenes, nos reunimos junto con ellos específicamente para esta actividad y ellos nos dicen cómo se sintieron, nos dicen lo que les gustó, lo que no les gustó, cómo podrían mejorar algunas de las actividades que hicimos todos, tanto profesores como estudiantes. Y una de las cosas que les preocupa mucho y a nosotros también es el seguimiento que se le va a dar a la gente porque con mucha frecuencia se hacen las prácticas y luego qué, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sigue? Ellos preguntan mucho siempre al final y luego ¿qué sigue? Nosotros nos vamos y ¿qué va a pasar con la gente con la que estuvimos trabajando? ¿Qué va a pasar con la gente que detectamos que tiene un problema y que no sabía que tenía un problema? Es decir, son cosas que les preocupan y que les van generando también una conciencia importante de lo que implica su formación y de la responsabilidad social que tienen para con la gente. Otro aspecto que también es importante es que eso que ellos comentan quede plasmado en un documento. Entonces, por equipo les pedimos que hagan un informe de la práctica donde nosotros podemos observar también justamente cuáles fueron los cambios que vimos al inicio del curso que ellos llegaban con una serie de ideas en relación con la cultura, en relación con la gente que ellos piensan que es ignorante porque habla de plantas medicinales o porque habla de prácticas médicas que no son la medicina científica y al final logramos darnos cuenta que siempre hay un cambio. Quizá no el que nosotros esperamos en todos los estudiantes, pero sí hay un cambio porque ellos logran darse cuenta de que a través de estas prácticas de campo, el contacto con la gente, con la población, sean niños, sean jóvenes o sean adultos, ellos sí se dan cuenta de que es muy importante tener una formación en las materias sociales para poder comprender mejor cuál es su función social como médicos. Bueno, pues espero que esto les ayude un poco también a saber lo que hacemos nosotros. Ojalá que las imágenes también que incorporamos aquí les sirvan para tener una idea más completa de lo que yo les platiqué y pues les mando un saludo desde México y ojalá que les sirva para que ustedes también desarrollen unas muy buenas prácticas de campo con sus profesores. ¡Hasta luego! Libby, ¿cuánto nos tardamos? Te voy a escribir para allá. Tengo que preguntar si no me voy a... Ah.